Por consiguiente, pues voy a hacer un número, yo soy siempre muy complaciente, así es que voy a hacer una canción que tiene unos cuantos añitos. Yo la titulé Amor de Ayer y me parece muy apropiada para este ambiente en que estamos ahora mismo. Me la va a acompañar Carlos Roig en el piano y espero les guste. Mi amor, te di, lo sabes bien, Más ya tú ves, no puedo ser, Porque tu amor no es para mí, Tú lo has querido así, Tal vez después tarde será para volver a mí. Lejos, 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 Te di, Lejos, 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 Sin querer, mi amor te di, lo despreciaste. Una favorita de Freddy. Sí, y hace, cuando tú la escribiste, Manolín Mena la cantaba con mucha frecuencia con la orquesta de Pepito Torres.